Alias Enrique, según las autoridades, tiene orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Bueno, en las últimas horas fue capturado un delincuente en el municipio de Tobago. Esa persona pertenece a la venda criminal de Nostrojos. Es capturado por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, narcotráfico, desplazamiento forzado, desaparición forzada. Es una captura muy importante, ya que esta persona era segunda en la línea de mando de estos delincuentes en el municipio de Tobago. La captura del presunto integrante de la venda criminal de Nostrojos se produjo en el puerto de la niñez de Tobago. Bueno, estos delincuentes se organizan por la obra de inteligencia, por monitoreo, no se ha establecido quien asume todavía, porque cada vez que ellos colocan este delincuente de cabeza, se ha sido capturado. Desde hace más de un año se ha capturado ya cuatro personas que han sido los encargados de dirigir, de realizar el trancado de cabecillas. Pues cada vez que sube uno, no estamos capturando. En lo que va corrido de este año, cuatro integrantes han sido capturados, lo que significa, de acuerdo con la policía, una baja importante en la línea de mando de la banda delincuencial. Gracias.